Te dije que no volvería a creer, que cerraría mi corazón, él se sonrió y me contestó. Llorará más de mil veces por amor, y romperá más de diez veces tu corazón. Que se muera un tiempo de alguien no entrará, alguien que te merezca mi verdad. Sin querer, muchas veces te caerá, y con lo que le dé mis luchas, no pensará. Pero para el amor te ya verá, y la esperanza no tardará en llegar. Seguimos, seguimos, casi terminándolas todo en caída, con todas las mamis. Seguíte, seguíte, y le hace también, con toda la espumilla. Con la mitad del sol ahí, soy Moreira. Que su fe se quede en mi niña yo, En el cuantos de amor, que hay que revivirlo, mucho de refragón. Sentí miedo por lo que contó, acerca del amor. Pero en mi abrazo y de nuevo concesión. Llorarás más de diez veces por amor, Rompirás más de diez veces tu corazón. Más es palabra, en ti encontrarás, Más es palabra, en ti encontrarás, Alguien que te merezca mi verdad. Con ella podrás formar un gran hogar Incluso si me busco las adiós vendrá Y el amor que dentro de tu hueso se dará No lo borra ni la triunfa Llorarán más de diez veces por amor Y romperán más de diez veces tu corazón Con ella se cantó, ¿sabes por qué no sos? El que me acompaña es de mí